y una sesión va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos que es que ese es mi trabajo yo soy un tipo que yo asesino los ritmos eso es lo que podría suceder el día que yo hago una sesión con bizarras viste Gonzalo que al fin se notó cuando te reti me avisa que para viajar el mundo con el rap que tengo a mi no me hace falta una visa prende un puerto pero al bajarte el avión quieren que ponga los subtítulos tan pronto el piloto aterriza llegamos Gitali con nuestra presencia endereza molato repisa, yeah, activo en la música también la calle, mi reputación no se mancha como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha el dragón de cómodo que salió en la música ok 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 oh 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 oh, oh, a ver ah, espera, es que yo esta parte no la había oído, eh yo hasta aquí no la había oído, yo les dije la primera parte la primera parte oh 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 oigan, una pregunta arcángel, ¿tienes camisas? tipo, siempre lo veo sin camisa oh 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 a ver la canción me gusta pero a mí me encanta arcángel pero es que siento que siento que habla mucho la neta o sea siento que tiene mucha letra o sea a mí me gusta y la canción es buena vale pero siento que tiene mucha letra y siento que no es tan pegadiza o sea para prenderte esta canción está complicado la rompimos o sea si igual las canciones no necesariamente tienen que tener un lore vale o sea eso es lo primero pero no me gustó tanto y porque lleva gorrito de la playa porque va para la playa va para la playa